Hoy hablamos sobre una innovación tecnológica, cómo poder digitalizar el proceso de espera a las largas filas. Pues hoy lo vamos a hablar con nuestra invitada especial, así que acompañemos. Negocios en digital 792. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios y cómo estos negocios a través de las tecnologías digitales con las que vamos a ver el día de hoy, hacemos que nuestros negocios estén presentes a través de los diferentes canales digitales. Esto es lo que nos encanta hacer, ya saben, la promesa es de lunes a viernes todos los días con contenido de calidad y ya saben que los martes y los jueves traemos invitados especiales. Y hoy estamos un martes más, 5 de octubre del 2021. Bueno, tenemos una invitada que nos está visitando desde Italia. Ella es ecuatoriana, pero está en Italia en estos momentos. Y claro, antes de entrar, sobre cómo es este proceso de innovar en el tema de la digitalización de las largas filas y muchísimas otras opciones más, quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores que son Gen Systems, soluciones tecnológicas de comunicaciones y aplicaciones exitosas que aportan obviamente muchísimo valor, reducen los postos en los procesos de los negocios para las empresas con equipos de alta calidad como es Hewlett Packard Enterprise y Aruba. Adicional, comentarles que este contenido va a ser retransmitido a través de nuestros canales aliados Tubos TV, Contraportada y El Vanguardista. Que saben que esta, toda la entrevista la pueden ver siempre dentro de nuestro canal, cateman.com slash podcast slash 792. Y pues también lo vamos a transmitir en directo, ya sea en Facebook, en YouTube y en Twitter. Y ahora sí, pues vamos a entrar en materia, a lo que me olvidaba también, para todos aquellos negocios que quieran desarrollar estrategias B2B dentro de LinkedIn, pues dentro de cateman.com la agencia también tenemos este proceso de mentoría para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales que puedan implementar una estrategia realmente bien pensada para poder llegar y captar leads con otros profesionales, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia y dar la bienvenida a mi querida Adriana Custode. Gracias Adriana por estar aquí en el podcast. Hola Katia, muchas gracias por invitarme, un gusto. El gusto es nuestro el tenerte aquí, gracias por darte este tiempito, siempre estamos a full en el tiempo y te has brindado este espacio para compartir con la audiencia. Bueno, mi querida Adriana, ya habíamos hablado un poco de que vamos a hablar sobre estos sistemas de innovación tecnológica que ayudan y mejoran los tiempos de respuesta, la percepción de atención al cliente, en fin, muchísimas cosas. Pero antes de entrar en materia, mi querida Adriana, me gustaría por favor que te presentes. ¿Quién es Adriana Custode y a qué te dedicas? Bueno, soy Adriana Custode, soy ecuatoriana, soy ambateña. Yo me dedico dentro de UFIRS principalmente al tema de Business Development, que quiere decir que encontrar clientes, justo tú hablabas de B2B, clientes que estén interesados en mejorar el servicio, en cambiar la experiencia de espera, de fila, de gasto, de tiempo que puede tener un cliente y transformarla hacia una experiencia mucho más sencilla, mucho más rápida y a que obviamente sus clientes lleguen a tener esa satisfacción con el servicio brindado y no se pierdan en las filas. Y esto, bueno, es una propuesta de valor suficientemente clara y precisa, pero con alto valor, porque ahora lo más valioso que tenemos todos los seres humanos creo que es el tiempo. Entonces, cuando una empresa nos da esta facilidad, pues ya digamos que ayuda justamente a percibir estas mejoras. Bueno, entremos en materia, mi querida Adriana, nuevamente darte las gracias por estar aquí. ¿Cómo nace esta idea de esta empresa que ayuda a justamente digitalizar? ¿Cuál es el enfoque principal? ¿Cuáles son los principales clientes que tiene hoy por hoy? A ver, te cuento. Te voy a dar un poquito de historia, un poquito de cómo yo llegué a la empresa y por qué me gustó mucho el concepto que ellos tienen de digitalizar la espera. Entonces, You First nace como una empresa turística que se enfocaba principalmente en hacer un tema de saltar la fila, pero desde un punto de vista de museos, de aeropuertos, de cómo se llaman, ferries, traslados y demás. Entonces, ellos qué decían? Para ahí, si tú estás en Roma y tienes que ir al Coliseo, no es justo que con el poco tiempo que tú tienes para estar en la ciudad, en una de las ciudades más hermosas del mundo, tú tengas que esperar tres horas para poder entrar al Vaticano, por ejemplo. Entonces, con esta base, lo que ellos decían era, te ayudamos a través de You First y tú haces esta especie de fast track. Hay una línea rápida, donde tú podías entrar mucho más fácilmente. Por otro lado, hay otra empresa, se llamaba Curami. Ellos se encargaban más, tenían el mismo concepto, pero ya a este tema de llevarlo a las empresas públicas y privadas, donde ellos veían que existe este problema de las largas filas, especialmente en la administración pública. Entonces, estos dos conceptos se unen y nace lo que hoy es You First, donde nosotros básicamente lo que somos es un integrador de servicios. Es decir, en todos los establecimientos públicos y privados, donde hay la necesidad de acceder a un servicio, sea a través de una fila o a través de un agendamiento de una cita, nosotros podemos intervenir y hacer que ese servicio sea mucho más eficiente. Es la mejora de un proceso, empezando desde esa puerta de entrada. Ok. Y bueno, tú mencionas ahora dos opciones, ¿no? El agendamiento de una cita y el estar en la fila. ¿Cómo funcionan estos dos mecanismos? Mira, suena súper sencillo, pero existen diferentes realidades. Entonces, como te decía que te iba a contar un poco de cómo llegué, yo tengo un background empresarial y turístico y por eso llegué a lo que era You First. Cuando estas dos empresas se fusionan, yo me enamoré de esta idea. ¿Por qué? Porque no sé, y yo creo que a muchos de tu audiencia les ha pasado, que cuando eran pequeños, nuestros padres nos utilizaban a nosotros como comodín. ¿Qué quiere decir eso? Que se atrasaban de llegar al banco y te mandaban a la fila. Entonces, tú, ellos se iban a otro banco porque siempre tenían que hacer dos o más visitas, o al SREI o lo que sea, y de repente tú llegabas al final de la fila y con toda la vergüenza tenías que decirle al señor que estaba atrás tuyo, siga nomás, y siga nomás, y siga nomás. Y para mí ese tipo de experiencia tan traumática me quedó marcada. Entonces, el entender que existía y que a través de la tecnología yo podía tomar un turno y no irme a sentar, porque ahora los turneros tradicionales lo que hacen es, y nosotros les llamamos el juego de las sillas calientes. Entonces, tú llegas a una silla y de todas maneras tienes que ir físicamente al lugar, tomar el turno físico y esperar tres horas para ser atendido. Mientras que con You First tú todo ese proceso lo haces desde tu celular. Puedes seguir en tiempo real el avance de la espera y te acercas solamente cuando es tu turno. Entonces, eso desde un punto de vista de calidad de vida te mejora mucho, porque nuestra vida adulta está caracterizada por trámites y por filas. El banco, como te decía, el registro civil, el SRI, el IES, o sea, cada trámite, cada proceso, incluso a nivel público y privado, especialmente ahora con COVID, que nos dimos cuenta que de la noche a la mañana los supermercados tenían la necesidad de implementar este tipo de soluciones. Entonces, ha sido algo que realmente yo me enamoré por ese concepto de ahorro de tiempo tan fuerte que tiene la empresa. Y también del hecho de aglomerar servicios. ¿Por qué? Porque yo, imagínate Facebook. ¿Qué es Facebook? Facebook es un aglomerador de personas. Entonces, yo en Facebook voy a encontrar mis parientes, mis amigos, y también voy a encontrar todas las fanpages del mundo que hacen marketing en Facebook, ¿no es cierto? De empresas. Básicamente, con nosotros, dentro de You First, la idea es que tú encuentres todos los servicios de tu ciudad. ¿Por qué? Porque tiene este concepto más de aglomeración y de unidad. O sea, en vez de que tú vayas a descargarte la aplicación de un banco, a descargarte la aplicación del SRI, a descargarte las 100.000 aplicaciones que tú necesitas para completar tu día y tus trámites, dentro de una misma aplicación, tú encuentras todos los servicios de la ciudad. Entonces, ese es el concepto hospitales, universidades, como te decía, aeropuertos, sitios turísticos, el banco, todo dentro de una misma plataforma. ¡Qué maravilla! Es decir, no solo se da el servicio a la empresa para que atienda a su consumidor final, sino que también se da el servicio al consumidor final para que encuentre en un solo portal todos los, las entes, las instituciones, las empresas que necesite, pues, hacer algún tipo de trámite. Exactamente. Nosotros hablamos de que tenemos nosotros dos tipos de clientes. El B2C, que son las personas que se descargan gratuitamente You First y que lo utilizan para ir al gimnasio, para reservar el dentista, para ir al hospital, para ir al banco, etc. Y desde el otro lado, tenemos aquellas empresas que se suscriben a una licencia con You First y que tienen todos los beneficios de tener esta especie de QMS virtual y de agendamiento virtual. Entonces, es completamente transformar un concepto de tener que ir físicamente a un lugar o a pedir una cita o llamar por teléfono y entrar a la aplicación y contar con todos los servicios y poder acceder a estos servicios sin ningún problema y de la manera más rápida desde la comodidad de mi casa, de forma remota. Claro. Coméntanos para la audiencia, ¿qué es un QMS? Un QMS es un Q Management System, que es un sistema de manejo de filas. Eso es básicamente. Es el típico turnero que, desde el punto de vista de empresa, una vez que yo escojo, qué sé yo, el turno para Balcón de Servicios, a la empresa lo que le deja son datos. Datos del tiempo de espera, datos del número de personas que recibieron tal o cual servicio. Y estos datos nos sirven para analizar el nivel también de satisfacción del cliente y poder tomar decisiones estratégicas. Entonces, eso también a través de YouFirst lo incluimos. Y esta data es muy importante para poder mejorar la satisfacción del cliente. A nosotros nos gusta ser reconocidos como un sistema que permite a las empresas crear experiencia, tener información acerca de sus clientes y poder implementar estrategias que les permitan ahorrar tiempo, pero también generar experiencias para sus clientes y obviamente mayor satisfacción con el servicio brindado. Claro, qué maravilla. Ahora, entiendo que tú como expansora de esta unidad, de este modelo de negocio de YouFirst acá en el Ecuador, coméntanos en forma general qué empresas están asociadas a esta forma y la capacidad de clientes ya de consumidores finales que están entrando justamente a consumir este servicio de tener todo integrado. Claro, verás, te comento. Nosotros iniciamos con YouFirst, con la corporación favorita, justamente en plena pandemia, pero llegamos al Ecuador antes. Entonces, nosotros en febrero, justo antes de la pandemia, ya habíamos traído el concepto. Utilizamos Ecuador como el país laboratorio, porque obviamente soy la ambateña y conozco el mercado, como el lugar en el cual probar y latinizar, si se quiere, una solución digital en un punto en Sudamérica. Hoy por hoy nos estamos expandiendo hacia Chile, hacia México, y nuestra intención es irnos a toda la parte hispanohablante de Latinoamérica. ¿Y qué fue lo que pasó? Nos dimos cuenta que la necesidad en Latinoamérica existe, y justamente inició la pandemia. Entonces fue ahí que trajimos una iniciativa que se llama Solidaridad Digital, que inició en Italia, la trajimos al Ecuador, donde permitíamos que las empresas que tenían ese problema podían utilizar la herramienta para evitar las filas, especialmente las empresas que estaban abiertas, que eran mínimas los supermercados, obviamente, y que solucionen ese problema evitando contagios comunitarios, que era una cosa que nos daba mucho miedo. Entonces, obviamente, la corporación favorita vio la potencialidad de la herramienta, la adoptaron, y fueron ellos nuestro primer cliente. Te puedo mencionar Fisic, que es una cadena de gimnasios, créditos económicos, que nos está utilizando, nos está utilizando una, se llama Conjunto Diamond, que es un edificio donde utilizan UFIRS para gestionar el tema de acceso a los lugares comunales del edificio. Hicimos unos planes pilotos, sea con el Banco Central del Ecuador, como con el BIES, y estamos con cooperativas, con la cooperativa de la Cámara de Comercio, de la ciudad de Ambato, y estamos tratando con otras cooperativas que buscan, obviamente, digitalizar la espera. En Italia, como ya tenemos mucho más tiempo, estamos mucho más posicionados, ya hemos logrado crear este entorno de Smart City. En Ecuador recién tenemos un año, pero podemos decir que el experimento ha sido exitoso con pandemia y con todo encima, y que esto nos ha permitido lograr lo que buscábamos, tener en Ecuador el centro de operaciones de UFIRS, pero expandirnos en toda Latinoamérica, teniendo como objetivos en el corto plazo México y Chile. ¡Qué maravilla! Gracias por ese roadmap que también nos mencionas. Ahora, ¿qué estrategias están utilizando hoy por hoy para llegar al consumidor final y para que este consumidor final comience a entender que puede alivianarse la vida en una sola aplicación, poder acceder a muchos de los servicios que necesita? Bueno, para nosotros el principal aliado es marketing. Entonces, marketing digital, pero también, como te decía, nosotros tenemos que movernos en ambos ámbitos, sea en B2C como en B2B. Entonces, desde un lado B2C, hemos creado videos explicativos, ¿cómo se llama? un mapa para que los clientes entiendan la diferencia de ir físicamente o hacerlo desde la aplicación de forma remota, porque me da la facilidad incluso de tomar un turno mientras estoy yendo al lugar. Y tal vez si es que no quiero estar en un lugar aglomerado, porque me da información del estado de la fila, yo puedo esperar en la seguridad de mi auto y bajarme e ingresar cuando ya me llegan notificaciones, que eso es muy importante. A mí la aplicación me notifica cuando está por llegar mi turno y cuando efectivamente es hora de acercarme ahí para ser atendido. Entonces, todo esto ha sido muy interesante, la aceptación que hemos tenido de parte de clientes, de clientes, de nuestros clientes, ha sido muy importante porque nos describen, nosotros damos un soporte también directo y les explicamos cuáles son los beneficios, que te tengo que ser muy sincera, inicialmente explicar el concepto, especialmente cuando todavía no tienes esta gran cantidad de empresas dentro de la plataforma, es un poco más difícil. Pero poco a poco, entre más empresas se van sumando, la utilidad de la herramienta comienza a ser mucho más obvia y el número de usuarios comienza a salir. Entonces, hoy por hoy tenemos más de 500.000 usuarios activos, que nosotros lo que entendemos como usuarios activos, en el Ecuador solamente, en todo UFIRS tenemos 7 millones de usuarios activos, son personas que utilizan la aplicación no solamente una vez, sino que utilizan en el día a día. Entonces, son 100.000 personas que están constantemente utilizando UFIRS, sea para agendar servicios como para hacer fila remota. Bueno, es decir, ya poco a poco, siendo una aplicación nueva, pues ya hay una penetración, y como tú bien decías, este laboratorio, en el cual porque te apalacaste de esa fortaleza que tú tenías de conocer justamente el mercado ecuatoriano, ha hecho que se valide la idea, y es algo que ya cuando la gente lo entiende, ya sabe exactamente qué es, muy seguramente van a haber muchísimas más descargas y más empresas que quieran apostar por esta tecnología. Y hablando de esto, aproximadamente para una empresa que quiera invertir en este tipo de tecnología, ¿de cuánto estamos hablando? Seguramente va a variar, pero algún rango. Claro. Va a depender mucho del tamaño de la empresa, entonces, y del tipo de servicio, porque si es que yo necesito un agendamiento, voy a tener un costo, si yo necesito tener, si yo soy un banco, por ejemplo, y yo necesito un tema mucho más complejo, nosotros tenemos la capacidad también de hacer lo que nosotros le llamamos un proyecto tailor-made, hecho para ti. Es decir, que tú me dices, yo necesito no solamente la experiencia de la toma del turno, sino yo necesito tal vez alguna cosa más integrada, y ese tipo de integraciones también las hacemos, también tenemos las APIs que se pueden integrar con tu, con tu, ¿cómo se llama? Con tu app. Si es que yo, si es que hay un banco que ya invirtió en su app propia, nosotros a través de APIs nos podemos conectar y el banco tendría toda la experiencia de YouFirst dentro de su propia aplicación. ¿Cuál es la ventaja? De que ellos tienen, por un lado, los clientes del banco van a poder llegar a tomar turnos desde los dos frentes, desde la aplicación del banco, pero también desde la aplicación de YouFirst. Entonces, respondiendo más a tu pregunta, los precios varían, como te digo, desde el tamaño de empresa, pero más o menos es un costo de suscripción que puede ir entre unos 30 dólares hasta unos 200 dólares dependiendo del tipo de servicio que necesiten. Caramba, es decir, a ver, ustedes tienen un costo de suscripción, es decir. Claro, claro, nosotros somos un software cloud. Entonces, incluso, por ejemplo, tenemos un tema de monitor que ya entramos al tema de Digital Signals donde básicamente es un link. Si tú tienes una computadora o cualquier dispositivo o pantalla con acceso a internet, tú puedes entrar a ese link y puedes mostrar en pantalla el avance de los turnos. Entonces, es muy, muy integrado. Tenemos un QMS que tú simplemente instalas una tablet al ingreso de tu empresa y ahí van a aparecer los servicios. Entonces, las personas, tú tienes las dos, tú puedes brindar servicios tanto para aquellos que tienen un smartphone como para aquellos que tal vez no cuentan con un smartphone y que vinieron físicamente a tu empresa y que tal vez no se enteraron que tenías You First. Entonces, al nosotros trabajar tenemos que garantizar el nivel de alfabetización digital de una persona. Tú quieras, y del tipo de que si tú necesitas un tótem, de que si necesitas el monitor, de que si necesitas acompañamiento. Nosotros, ese es otro punto de fortaleza de You First y de lo que estamos hablando que es un software as a service. Ok. Es decir, que tú pagas un costo de suscripción es que el mantenimiento y ya no necesitas no necesitas hacer una inversión altísima en este tipo de necesitas mucho más elevados que simplemente suscribirte a You First y también puedes como cualquier servicio de suscripción si es que no se adapta cancelar la suscripción, lo que reduce el riesgo que cambia mucho al comprar un PMS tradicional donde los costos de inversión inicial son altísimos y después te quedas con todo con todo el hardware dentro de tu oficina que en este caso no sucede. Esa no me la sabía que estaba en una inversión SaaS. Obviamente, la inversión SaaS siempre va a ayudar y va a abaratar los costos para que no solo las grandes empresas que tengan una gran capacidad financiera, sino que pues todas las empresas que tengan medianas, pymes, que tengan un volumen y que quieran justamente mejorar con esta tecnología, pues dar un paso más, ¿no? Esta innovación tecnológica que tanto nos hace falta a nivel de negocios. Mi querida Adriana, darte las gracias por todo este valioso contenido, esta, felicitarte porque desde acá una embajadora que esté trabajando allá, que esté apoyando empresas desde Italia y ayudando en esta innovación tecnológica, no solo que se proyecta a nivel de Ecuador, sino toda Hispanoamérica, desde ese plan que has tenido, pues darte las gracias. Y ya para ir terminando nuevamente, ¿hay alguna pregunta, algo que quisieras acotar, que quisieras comentar con la audiencia que no te he dicho y luego dónde te podemos encontrar? Claro, a ver, tal vez si yo les dejaría con un comentario es de qué es lo que hemos aprendido con este experimento. La primera cosa que, voy a decirte dos cosas, la primera cosa que la tecnología nos permite obtener información y la información hace que nosotros tengamos la capacidad de adaptarnos a las necesidades que tienen las empresas de una manera muy rápida. Nosotros en octubre vamos a entrar en un tema de rebranding, entonces viene una nueva imagen, una mejor user experience que va a mejorar mucho el servicio del usuario de YouFirst y vienen nuevos productos, nuevos productos que hemos desarrollado en base a la información y al feedback que hemos obtenido, o sea, de empresas que nos han contratado como también de nuestros usuarios y cuáles son las necesidades reales y qué son esos puntos de dolor que nosotros tenemos que solucionar para crear valor y esos puntos de dolor que nosotros obviamente solucionamos con la tecnología con el objetivo de ahorrar tiempo y de digitalizar la espera. Eso por un lado. Por otro lado, el segundo comentario que te dejaría es que es algo más general, es un pensamiento que yo tengo en relación a la tecnología y al ambiente tecnológico en Latinoamérica y en el Ecuador. Creo que estamos en muy buen camino. En Ecuador hay mucho, mucho, mucho talento. Nosotros tenemos un equipo de service ecuatoriano que está ahorita comunicándose con Chile, con nuestros partners en Chile, en México y eso es muy, muy interesante porque hemos logrado crear esta comunidad, pero sí tratar de llegar un poco a las autoridades porque es necesario que este tipo de tecnologías sean validadas y sean fomentadas y ayudadas a que tengan éxito. entonces a veces nos quedamos mucho en el tema burocrático, en el tema de políticas y eso no hace que podamos avanzar rápidamente. Entonces es importante también desde un punto de vista mucho más general revisar este tema y nada, pues muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto conversar contigo. No, gracias a ti Adriana y efectivamente lo que tú dices, no esperamos, tenemos buenas expectativas acá en Ecuador que con este nuevo gobierno justamente pensado en un enfoque más empresarial, todo este tema político, burocrático, baje porque no ayuda, todo lo que sea implementar estrategias de innovación tecnológica, educación, que ayude a que en general la economía, el país pueda crecer, el abaratar, no es abaratar, el reducir los tiempos de las personas para hacernos más productivas me parece una propuesta de valor realmente muy, muy valiosa. Por eso la invitación y bueno, pues agradecerte mi querida Adriana por todo lo que nos has aportado, nuevamente felicitarte, ya nos contarás luego cómo ha ido esta expansión de UFIRS acá en el Ecuador y en el resto de Latinoamérica y nada, pues también agradecer a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes y perdón, que me estoy olvidando, ¿en dónde te podemos encontrar? No te puedo decir si no es en inglés. Claro que sí, a mí me encuentran en LinkedIn que lo utilizamos mucho desde un punto de vista business para aquellas empresas que quieren conocer más acerca de cómo implementar UFIRS en sus establecimientos y nuestro correo corporativo UFIRS.com y descargarse la aplicación. Funcionamos tanto en Android como en iOS. Simplemente busquen UFIRS dentro de su App Store y nos van a encontrar. Genial, y ahí queda. Te voy a pedir también que me mandes estos enlaces para ponerlos en las notas del programa y nada, ya saben, si alguna empresa está interesada, puedes contactarse con UFIRS. Este acceso o este modelo de negocio SaaS ayuda muchísimo para que muchas empresas puedan acceder a esta tecnología. Así que, pues bueno, nuevamente darles las gracias, saber que nos están escuchando en los diferentes canales, como les había dicho, aliados de Tu Voz TV, Contraportada y El Vanguardista. Agradecer, claro que sí, a nuestro auspiciante Gen Systems con soluciones tecnológicas para los negocios, para las empresas, con soluciones tecnológicas igual de punta a través de Hilder Packard Enterprise y Aruba. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio de Marketing y Ventas que no se lo pueden perder. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Gracias Adriana. Chao, gracias. Chau,